Pues aquí estamos, edición número 23 de la tertulia de Canal 10 en este estreno de jueves 21 de mayo del 2020. Estamos en Xanadu, centro hípico y de ocio. Saben que nuestros restaurantes ya están abiertos. Saben que tenemos una radio hermana, Xanadu Radio Tenerife, en el 103.6 de frecuencia modulada para el sur y en la TDT en el norte y el sur de la isla. Saben que ellos están contando la actualidad al minuto. Aquí estamos con Lázaro León, con Verónica Mesegueri, con Zayda González, PSOE, Coalición PP y estábamos hablando evidentemente de todo esto que tiene que ver con la pandemia, con el confinamiento y todas estas cuestiones. Pero si nosotros bajamos un nivel, conocemos que el Cabildo ha reorganizado sus presupuestos insulares además ha presentado un plan de choque. Vemos un extracto de lo que le contaba el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, al director de esta casa, Sandro Pérgola. Bueno, se toman muchas decisiones en ese momento, sobre todo de una reorganización completa del Cabildo. Fueron días complicados en los que sábados y domingos quedaban hasta las nueve de la noche aquí, pues reorganizando los turnos de personal, reorganizando todo lo que tiene que ser el trabajo y poner en marcha todo el sistema de teletrabajo, todo el proceso que nos ha permitido que más del 90% del personal que habitualmente está en las oficinas del Cabildo haya estado trabajando desde su casa. La nueva reorganización del transporte, ya tanto metropolitano como TITSA, el poner en marcha sistemas de mayor rapidez a la hora de tramitar papeleos y documentación, como lo que nos ha permitido el pago a los proveedores y haber hecho en un tiempo récord un pago de más de 60 millones de euros a personas que habían presentado sus facturas aquí al Cabildo y que estaban a la espera de que se percibiera el dinero por sus servicios. Ha sido un trabajo intensísimo en el área social, el control, el seguimiento de las residencias mayores, el que no faltara en ningún momento material en ninguno de los centros de mayores del Cabildo de Tenerife. Me parece a mí importantísimo preparar medidas para que si se complicaba la situación pudiéramos estar salvaguardados, como es el caso del hospital de campaña que montamos con Cruz Roja en el recinto ferial. Es mantener los servicios básicos en definitiva del Cabildo con depuración de agua, con recogida de basura, con abastecimiento también de agua a la agricultura. Todos esos servicios que a menudo no se ven, pero que una vez que tienes que sacar personal de ahí para adaptarte a la nueva situación, tienes que mantener y tienes que seguir prestando. No ha sido un trabajo sencillo, pero estoy muy contento del trabajo realizado por el personal del Cabildo y por la colaboración tremenda que nos han prestado desde el primer momento. Bueno, pues todo lo que nos contaba Pedro Martín, más la incomunicación por carretera del área noroeste de la isla de Tenerife por ese derrumbe que ha desviado a todo el tráfico por Icos del Alto. Es una carretera que no cumple las condiciones para que todo el tráfico pesado pase por ahí, pero es lo que hay, es la única alternativa que hay. Vamos a ver, chicas, presupuestos del Cabildo, reorganización de esos presupuestos. Saida, tú nos contabas durante estos días en los informativos de Canal 10 que te parecían unas medidas, las que adoptaba el gobierno insular, unas medidas vacías de materia económica sobre todo. Bueno, todo empieza porque desde el principio de esta crisis, lógicamente todos los partidos, gobierno y oposición, sobre todo oposición, estábamos totalmente a disposición del grupo de gobierno para proponer nuestras propuestas. Así lo fuimos haciendo, desde la semana siguiente a esta declaración de estado de alarma donde ya estábamos todos confinados, empezamos a proponer propuestas de cómo paliar los efectos de la crisis. Dos meses después, a medida que se fueron presentando propuestas y demás, dos meses después el grupo de gobierno nos presenta una batería de medidas con las propuestas, muchas de las cuales habíamos propuesto desde la oposición, tanto Coalición Canaria como Partido Popular, pero nos dan unas cantidades globales, no nos aportan qué modificaciones han hecho al presupuesto cuando nosotros lo que decíamos desde la semana uno, oiga, tiene usted que modificar el presupuesto de tal manera que sepa cuánto va a quedar, cuánto va a estar disponible para aplicar esas nuevas medidas. Bueno, dos meses después se nos presenta un documento, un documento vacío con titulares y con unas cantidades. A la semana siguiente, pidiéndole a nosotros que nos dieran la información económica y nos dieran un documento desglosado, nos presentan el mismo documento con las cantidades globales, separadas por cantidades, pero sin ningún contenido económico apoyando esas medidas. Medidas que, como bien digo, y recuerdo, muchas de esas medidas han sido propuestas tanto por el Partido Popular como por Coalición Canaria. Esas medidas entonces al PP le parecen bien, lo que no le parece bien es que no vayan acompañadas de una memoria económica, digamos. No, que no vayan acompañadas, o sea, que no te entreguen las cantidades económicas de donde sale para sacar ese dinero y de donde lo quitas. O sea, el colaborar, cuando tú pides un pacto y pides un acuerdo, las dos partes tienen que colaborar, una aportándote las propuestas, el otro aportándote no solo las propuestas que tú has hecho, sino además informándote de dónde y de qué partidas. Aquí esa información ha sido nula y en ese sentido pues nosotros nos estuvimos en ese anexo porque no conocíamos no solo de dónde salía el dinero, sino además no conocíamos el desglose de esas medidas, es decir, a quién va dirigido, cómo se puede acceder a ello. Y al final, al igual que está pasando a nivel nacional, la culpa siempre es de otros, es decir, a nivel nacional la culpa es del PP, a nivel local la culpa de que el gobierno no haya... Aquí a nivel local es que la culpa de que el cabildo, que por vía decreto ha estado trabajando y el materialismo de trabajo mientras el estado de alarma, es decir, puede sacar decretos para poner esas ayudas en marcha, resulta que esas ayudas no las ha puesto en marcha porque lo que estaba esperando era que Coalición Canaria y el Partido Popular apoyara esas medidas, eso es totalmente incierto y mentira, entonces están justificando que esas medidas todavía no lleguen a los empresarios, que no lleguen a los trabajadores, que no lleguen a la ciudadanía que lo necesita en Tenerife, básicamente porque estaban esperando que nosotros apoyáramos cuando nosotros nos abstuvimos, es decir, no hemos ido en contra absolutamente de nada, pero todo el trabajo que nos han hecho es culpa de este grupo de gobierno que está vendiendo informaciones humo sin tener un trabajo dentro. Hombre, veíamos una rueda de prensa, la primera a mí me sorprendía mucho y yo como comunicador estupendo porque así tenía más fuentes que contaran cosas a todos ustedes, pero era la primera vez que veíamos al Partido Socialista, a Ciudadanos y a Si Se Puede o Si Podemos en el Cabildo haciendo una rueda de prensa en conjunto, manifestando esa unidad, pero también tuvimos a Carlos Alonso que nos decía que este plan no le parece, bueno, tú estás en el Cabildo, en el grupo de coalición. Me alegro que hayas dicho eso porque siempre, desde un principio se había dicho que podemos, que si podemos Canarias o Podemos o no sé ya lo que es, nos cuesta. ¿Comunitas malo le puedo decir? ¿No es lo que le llaman a la derecha? ¿Comunitas malo? No, yo no hago esas cosas expectativas. Pero bueno, la realidad era que siempre habían dicho que no estaban en el gobierno y efectivamente ahí demuestran que sí están en el gobierno cuando Ciudadanos decían, no, están gobernando fuera, no, no, están gobernando al igual que en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Izquierda Unida o si se nos están bien, no estoy perdida. Ellos, los de Podemos, yo lo voy a llamar los de Podemos. Los rojos, que pues el horror no pasa nada. No, 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 a mí me encanta ese color, no me lo voy a contar. No pasa nada. Es rojo intenso. Bueno, a nosotros no nos parece bien, a nosotros nos parece insuficiente. El 14 de marzo fue cuando se declara el confinamiento, nosotros desde ese día empezamos a ofrecer al gobierno medidas, entendíamos que no se podía tardar, a la semana siguiente seguimos con muchas más medidas que creo que fueron como 90, antes de que sacaran ellos su plan de choque, ya habíamos presentado muchísimas, bueno, tenemos una materia de 100, presentan además su plan de choque y nosotros añadimos, hacemos enmienda, le añadimos 102, que quiero decir, que efectivamente, como dice la compañera, para empezar, no tenían claro, no tenían la ruta, no la tenían nada clara. Les preguntábamos cosas y no sabían ni qué contestarnos. De hecho, efectivamente, Carlos Alonso, el grupo de coalición, le preguntaba, oye, pero esto hacia dónde ha destinado. Y Pedro Martín dijo que esto es muy complicado, no vamos a estar complicando las cosas. Y lo que no puede ser es que efectivamente veamos dos hojas, dos hojas, porque son dos hojas con más, con unos espacios entre, porque son cuatro líneas de estrategias que hacen, entonces, entre estrategias y estrategias, unos espacios así, y que diga, vamos a ayudar al sector cultural con 5 millones. Y claro, nosotros decíamos, nos parece bien, claro, que hay que ayudar, pero van a ser a través de subvenciones, van a ser a los artistas, van a ser a los técnicos que trabajan alrededor, que también son parte del sector cultural, ¿en qué? ¿De dónde lo ha sacado? ¿De qué manera? Entonces, cosas que yo creo que son lógicas, ¿no? De preguntar, para pasar onda. No se nos ha contestado, pero de hecho, cuando fuimos al pleno, fuimos al pleno oye, mira que ya tenían tiempo de contestarnos, que llevamos, no supieron contestarnos, con lo cual, insuficiente y sin contenido, no hay ficha económica y no sabemos de dónde va a proceder, dónde va a proceder, y sinceramente, insuficiente, o sea, que no sea en plan, esto es lo que hay, suerte. Todavía no ha visto a Pedro, también es verdad que tampoco he visto a Pedro Martínez estos dos meses, que no se ha donde ha estado el presidente del Parino. A Canal 10 nos atendió hace poco, ¿eh? Qué suerte, qué suerte tiene. Hombre, de luego, Pedro Martín no se esconde detrás de una pantalla para contestar. Por lo menos hay una entrevista. Bueno, ese es un tema. Rajo y es un crack en eso. ¿Qué? De verdad, o sea. Es gracias a Pedro Martínez, porque va a la cara. Hace dos años, cuando hace dos años, o sea, me parece un. Luis Pedro Sánchez. Raja, que ha llegado a la cara siempre su representing, toda la semana. Pedro Sánchez. No, mentiras. Pedro Sánchez. Paseando y hemos descubierto. No, ya no lo diga. Espera. Y hemos visto, hemos hecho estas capturas de pantalla porque que Rajoy saliera a pasear en su urbanización sirvió para que nosotros nos diéramos cuenta de una cosa y es que en los últimos meses se nos está diciendo que para ver estos bulos, estos bulos, estos bulos, que para verificar solo hay dos verificadores excepcionales en este país, maldita.es y neutral.es. Y resulta que con esta noticia se contradicen a quien le hacemos caso porque maldita dice que esas imágenes no son del tiempo del encierro y neutral.es dice que sí. Los medios de comunicación seguimos aquí y yo creo que somos el filtro natural para que todas esas cosas no sucedan y no nos creamos, que es lo que dice una página web u otra que ya han demostrado que objetividad ninguna y que están de parte. Vale, yo quería decir eso. Y cuando Pedro Sánchez filtraba, cuando empezaba, perdona, muchos medios de comunicación salieron diciendo que estaban siendo sectarios y que estaban diciendo lo que tenían. La comunicación no, mucho, 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 el radio y otros, lo que sí es cierto que después la razón se sumó y a partir de ahí se dejó otra vez hacer la pregunta sin video sin pantalla. Dejemos de ir para atrás porque no he terminado. Vamos a hablar de las medidas. A mí se me fue la pinza y nos quedan los aguacatados. Vamos por la modificación del presupuesto o supuestamente. Yo, yo estoy viendo, y además, yo siempre busco la parte positiva del COVID, es decir, aquellos liberales que decían que el Estado no servía para nada, que el dinero público no servía para nada, aquí tienen las pruebas de que el dinero público y pagar impuestos sí sirve para algo. Y es para cuando viene en crisis como esta intentar despaliar la gente lo mejor posible. Yo oí la entrevista de... Pero ahora vamos con el cabildo. No, lo digo por los liberales. Usted no son liberales. Unas de unos nacionalistas y otras de derecha. No son liberales. Bueno, a mí... Pero dicen que voy a hablar de Pedro Martín. O sea, cuando... Pero si, pero... Porque les da... Lo que no puede ser es que se piense que el dinero de las administraciones públicas sale de los árboles. Ustedes se piensa que no sale de los impuestos. Pero de los impuestos de quién los paga. Todos, todos. Y ahí se muestra. Pero ustedes lo que hacen sistemáticamente es el círculo de la vida del Partido Socialista. Yo no he terminado con lo de Pedro. Ustedes se estallan sistemáticamente, solo saben gastar el dinero público. Y el dinero público es limitado. Y al ser limitado, como ustedes llevan a la economía en una situación que la economía no genera dinero, la administración no se nutre porque lo llevan siempre al colapso, vuelve otra vez el ciclo de la vida. Ustedes agotan las arcas del Estado, el caso de los Estados Unidos, el dinero privado... El dinero privado... O sea, Pablo Iglesias... Pero eso no lo que decía Pablo Iglesias... Bueno, pues, pero Pablo Iglesias... Yo he hablado de Pablo Iglesias... Cuatro minutos como mucho para este tema. Yo he hablado de Pablo Iglesias... Escuche en la entrevista, naturalmente, él dice que había que modificar, escuchando a los partidos políticos, a la ONG y a todas las entidades posibles, los organismos posibles de que había que modificar también es cierto que él deja entrever que el estado va a tener que incrementar dinero va a tener que importar dinero es decir el estado va a tener que inyectar el dinero a las comunidades Sobre los superávit sobre los superávit yo estoy a favor de liberarlo de cualquier Sí pero espérate con un fin no me vale que te lo gastes en fiesta todos los ayuntamientos y precisamente canarias los mayores temidos que tienes el sol pero no estoy diciendo que tú dando un viaje a los alcaldes en general con un fin porque si me lo vas a gastar en lo que no lo es lo que no es esencial no si no se deja gastar el superávit pero ayuntamientos están muertos pero hay una técnica si no te estoy diciendo lo contrario sino que hay un fin para eso Hay que utilizarlo en las personas pero además otras no podemos dejarlo en los bancos a esos bancos que hemos rescatado y que no han devuelto nada y que además ahora pretenden cobrar a las instituciones públicas por mantener el dinero que la ley les obliga el dinero que salga lo dejo y lo metió en profundidad como iván de la peña cuando se metía ronaldos los balones Tengo 34 le diré que las comunidades más en duda de españa en la época de zapatero en la comunidad de madrid valencia gestionada por francisco k y por la tele pero habla del cabildo en soledad en eriza no podemos pero martín ha dicho que hay que hay que modificar el presupuesto naturalmente porque hay una crisis sanitaria abismal que no se sabe ni cómo va a acabar esto y que me van a entender van a tener necesitar dinero de tanto de las comunidades que la comunidad que no tiene ni idea ni tiene ruta lo que está diciendo que está vindo por sí solo no va a poder claro porque los ayuntamientos en esta primera parte del año van a recaudar permítanme la expresión un truño no van a recaudar que no tienen nada hay un camino que con el superávit naturalmente van a escapar el año como el gobierno de canarias que tiene un montón de superávit que decían que el coalición lo había hecho muy mal que le había dejado que no que eso era mentira la de 20 y mira ahora donde están haciendo porque es porque se está ayudando un montón de gente con ese superávit como un montón de ayuntamientos que hizo muy bien su trabajo que decían que eso era mentira y ahora lo estamos viendo vamos a ver lo del superávit no es una gestión ni municipal nada es una ley de montoro donde se obligaba prácticamente una ley del pp y gracias a esa ley del pp volvimos otra vez a las lo que pasa que tiene sentido ahora esa ley evidentemente a ver partes y partes no porque si tú dejas o sea ahora ahora en esta época tú tienes que liberar ese dinero tienes que liberar ese dinero para apoyar no sólo a las familias tienes que potenciar el mantenimiento de las empresas para que las familias esos trabajadores que han perdido su puesta de trabajo tengan donde volver si tú ya o sea desde el partido socialista parece que la administración pública va a solucionar todo no la administración la economía la generan los empresarios y los pequeños y medianos pequeños y medianos empresas autónomos que generan empleo pero precisamente por eso porque creemos en lo que nos quedan tres más y falta pagar impuestos como dios manda no hay que bajarlo a ver tres minutos están aquí ya los compañeros de sean adú preparando todo para abrir las puertas Y que todos ustedes puedan venir Por ahí está el jefe de los barraquitos Así que tú Bueno Cáscara Saben ustedes que cada semana en este programa y si no lo saben se los recuerdo Acabamos con una cáscara de plátano rastrillazo a persona causa o institución Pedro Sánchez Que deseen O una guata de oro que es una alabanza a lo mismo persona causa institución Ya me quedan dos minutos y pico así que 40 segundos para cada uno Zayda Plátano y... Cáscara de plátano y aguacate Empiezo por la cáscara de plátano Pues te sale un plátano ahí ahora corriendo Verás ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Están poniendo realidad virtual? Pues evidentemente la situación que está generando este gobierno Mira, yo solamente una frase Una vez en un debate entre políticos Me decía una socialista Dice, no, es que el Partido Socialista nunca ha podido salir de una crisis Y evidentemente nunca ha podido y nunca podrá ¿Por qué? Porque no puede sacar... Siempre ha estado cuando llegan las crisis Y no ha salido de ellas Y no ha salido de ellas Porque llegan un momento que... Llegan justo en el momento en el que comienzan No, no, no exactamente se potencian Mientras están... No me interrumpas en mi cáscara de plátano Ay Dios, es verdad que esto no es discutible Esto no es discutible, por favor Perdón Venga, 20 segundos más para esa idea No, me refiero a eso Que evidentemente tú puedes salir de una situación mala Si tienes claro cómo salir de esa crisis Si estás fadeando O estás gastando dinero sin generar dinero Te hundes más Eso por una parte Y mi aguacate de oro Que también te sale ahora por ahí Para... No solo para todas las familias que han perdido a alguien en esta crisis No solo aquí en Canarias, sino en toda España Y todos esos padres y madres que han tenido a sus niños en casa Los han estado entreteniendo Haciendo de profesores, haciendo de cuidadores, de entrenadores Y vamos que... Porque gracias a ellos y gracias al comportamiento que han tenido Pues bueno, pues esta situación no ha ido a Perón Que se nos pasó ese tema Porque nos quedamos sin tiempo Pero claro, yo tenía ahí Final del curso en Canarias entre interrogaciones Como pedagoga, menos mal que no me... Menos mal que no hay tiempo Porque nos cogemos las dos horas para eso Vale, pero pues para lo que sea Hay tiempo es para que te salga el plátano Y ahí en el lateral de tu plano Danos una cáscara Es una cáscara Es un plátano pelado Vale, cáscara Yo no voy a extenderme mucho Pero necesito rápido dos Atenasso con sus estadísticas de engaño Que utiliza el dinero público Las ha clavado en las elecciones Para... Que utiliza el dinero público Para engañar Porque todas las demás encuestas No dan lo que dice Tenaso Y también a la alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife Que tiene secuestrada la democracia en Santa Cruz Que no ha hecho un pleno en dos meses Qué vergüenza Qué vergüenza De no poder Todos los partidos que están en la oposición También poder ayudar Y fiscalizar lo que está haciendo Parece que no quieren que le fiscalicen mucho 80 días 80 días son 80 nada más 80 nada más Y por supuesto el aguacate de oro Me sumo a lo que dice Saida Y también a... No solamente a... Pues a todos los sanitarios que están ayudando Sino también a los voluntarios Eh... Que están haciendo muchísimo trabajo Llevando comidas a las casas A mayores Eh... A todas las... A la gente que también está al día a día, ¿no? Eh... Como mucha gente de la limpieza De los supermercados Eh... Que al final también todos son héroes Y que han estado ahí al pie del cañón Desde el primer momento Eh... De jugándosela Eh... Para nosotros darnos un servicio y darnos una cobertura Los invisibles en la antigua normalidad, ¿no? Y ahora de repente nos hemos dado cuenta Que es más importante Eh... Que nada es retirar las... Las... Perdónen Las basuritas, ¿verdad? Esa gente hay que valorarla muchísimo Que nos sirva Y que es parte de la... Que es parte para que nosotros estemos bien Eso hay que valorar loco Exacto La cáscara de plátano Espérate a que te salga la cáscara Para dos... Dos municipios El primero, el licor de mi pueblo Que crean un consejo de recuperación de la playa Cuando no les gusta el resultado La consulta popular Eh... Se carga al consejo No le hace caso al consejo Y presenta su proyecto Con un impacto medioambiental Que no se va a probar en su vida Porque tal y como está el tema del medioambiente Y el impacto medioambiental no se va a probar Porque le manda dos mojones allí Para decirlo de alguna manera de piedra Habríamos un proceso de participación ciudadana Para que la gente... Eh... Bueno, discutir con la gente Conocer... Eh... Entre todos mejorar el... El... La propuesta técnica Y así ha sido Lo fuimos prorrogando Llegamos hasta final de año Y en enero Teníamos otros talleres Habíamos realizado durante el proceso de participación Distintos encuentros con la ciudadanía En la playa de San Marco En la zona del casco Pero también en distintos... Núcleos poblacionales, ¿no? Distintas reuniones a lo largo del mes de julio Que nos permitieron... Eh... Bueno... Conocer realmente... Qué pensaban los vecinos... Eh... Sobre esa propuesta técnica Y la otra cáscara de plátanos... Para los de coalición canaria... Y el PP de Santa Cruz... Que no es que hayan secuestrado... El ayuntamiento... Lo que quieren es que haya un... Hay un pleno para presentar... La moción de cesura contra Patricia Hernández... Esa es la verdadera democracia... Y por eso no lo hacen... Y por eso no lo hacen... Estamos en estado de alarma... Pero aparte de eso... Es que todo... Es grave... No puedes mentir... Primero tiene que tomar posesión... Mi hijo... Primero tiene que... Pero no mientas... No mientas... No mientas... No mientas... No mientas... ¿Quién miente? El canal 4... Gonzalo Castañeda... Que miente el día... Que lo ha filtrado... ¿Quién miente? Primero... Antes de presentar la moción... Lo que no puede ser... 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 Es que no hagan pleno... Y después se vaya al pleno de parlamento... Que eso sí puede ir para cobrar las dietas... Eso es lo que es... Eso es lo que es muy duro... Y muy fuerte... Y a lo mejor... Si no es en pleno... Será porque a lo mejor... Tienen miedo de lo que pasa... Y por eso están alargando... Y secuestrando a la democracia... Muy duro... Queda confirmado... Según ellas dos... Por cómo se han puesto... Que en época... El estado de alarma... Están negociando una moción de censura... Pero si en la oliva... Pero si en el PSOE... Pero cómo tiene la doble con él... El PSOE... Es una realidad paralela... No... No... El PSOE... Ha sido lo único que ha hecho... Una moción de censura... En el estado de alarma... En la oliva... Por Dios... Por favor... Nosotros no hemos presentado... Y lo único que ha hablado de moción de censura... Ha sido el PSOE... No ha hablado ni el Partido Popular... Ni la opción humanitaria... El único... El único... El único... El único partido... Yo lo he dicho... El único partido... El único partido... El único partido que ha mandado... Que he puesto el PSOE... No lo he dicho... ¡Ni falta que te hace! ¡Ni falta que te hace! ¡Ni falta que te hace! Acabamos... La doble moral... La doble barra... Bueno... Pues ahora sí... Están calladitos... Que nos vamos... Que se acabó... Que en xanadú... tienen que abrir. Recuerden ustedes que tenemos una radio hermana XRT, Xanadu Radio Tenerife, en el 103.6 de frecuencia modulada. Les cuenta la información de la isla de Tenerife al minuto y además tienen una selección de programación musical, etcétera, etcétera, increíble. Recuerden que pueden darse una vueltita por aquí, por el centro de Hípico y de Ocio Xanadu en Arona de lunes a lunes a partir de las 12 del mediodía para comer aquí o para llevárselo. Y por supuesto, no abandonen nunca Canal 10 Televisión. Chicos, muchas gracias a los tres, aguacates de oro para los tres y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós esto! ¡Suscríbete al canal!